A más de una semana, padres de familia, maestros y alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Gropecuario, Cebeta 151 de Cruz Grande, mantienen tomadas las instalaciones del plantel en exigencia de que el director Julio César Maciel sea destituido, ya que están cansados del lastigamiento laboral, falta de respeto y abuso de poder. Los padres de familia señalaron que ninguna autoridad educativa a la fecha han venido a dialogar para solucionar el conflicto. Este paro continúa todavía porque no se ha podido destituir al director de la escuela y a sus subdirectores debido a que ha habido un mal manejo de los recursos económicos y maltrato a alumnos y a maestros o colaboradores de la escuela. Así que le pedimos a las autoridades educativas que intervengan lo más pronto posible porque nosotros tenemos la decisión definitiva de permanecer aquí en el plantel. Los familiares de los alumnos dijeron que ya están cansados de tantos abusos que comete el director, el que además de señalarlo de quedarse con los recursos económicos, animales, equipo y mobiliario que llegan para la institución. Mi hijo le pidieron un trabajo y sí cumplió, le pidieron un trabajo de una siembra de rábano, pero a lo último ya no le tomó en cuenta el director, así le dijo que no servía el trabajo. Le pusieron a hacer 200 sentadillas y 50 lagartijas y no es justo para él que es un niño, digo que está mal. Los manifestantes dijeron que mantendrán el paro hasta que el director sea destituido. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Los 에as, intelligence,amazCome en opinion. Gracias.